En pocos momentos más, nacerá un teatro, nacerá un niño, y yo les digo que el niño será varón, varón como los grandes santos, varón como los grandes profetas y los grandes libertadores. En pocos momentos más, nacerá un teatro, nacerá un niño, y yo les digo que el niño será varón, varón, nacerá un teatro, 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 n ¡Varón! 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 Entonces, ya, Jimé. Lo que vas a ver acá son diferentes imágenes de dramaturgas que corresponden a la primera mitad del siglo XX. Ya. Mil nueve hasta mil nueve cincuenta, más o menos. Ya. La idea es que tú la mire y veas si es que reconoces alguna. Ya. Y la puedes mostrar a la cámara para que se pueda ver. A ver. ¿Ella? No, tengo idea de quién es. Es Luisa Sanelli. Sanelli. Sí. Tampoco sé quién es. Tampoco. Nada. Ella es Elvira Santa Cruz. Ah. Y también me acuerdo del nombre, pero tampoco sé qué obra, lo podría asociar a una obra. Ajá. El voto femenino. Un poco posterior. La marcha fúnebre. Sí. Sí. Yo tengo que haber leído con esta búsqueda, pero no retengo. Ella es posterior, me imagino, como a los 40, ¿no? Sí. Porque no sé quién es. Ellos han fallado, fallado. Yo pensaría, quizá, que este es Gabriela Rebquet. No. Creo que esta es la red que es No, ni idea No la ubico Pero debe ser de los años 20 O 30 Puede ser Uy, ella me como conocía Pero de una obra que escribieron sobre Unas muertes que hubieron Pero no recuerdo quién es Ah, esta yo la he visto Pero no sé No sé cómo se llama Pero sí, sí la he visto No sé Pero no es algo de las... No, como que todas son parecidas En todo caso a las mujeres Como en esa época Todas tienen... Esta también me suena mucho Pero no sé por dónde sería Después me lo tengo que decir Esa es Delia Rouge Delia Rojas Ella me suena, no sé No Bueno, las que... Algunas de las que están ahí Son Ana Neves La primera Ella es... Ana Neves No, ella es Luisa Saneli Ella Esta es Ana Yala Esa es Magdalena Petit Patricia Morgan Ana Neves Elvira Santa Cruz Mira que tiene como gesta de la... De la... Sí, de la Isidora Y la Beli Rouge Belia Rojas Ya Hay que estudiarlas Claro Disculpe señora Qué bochor... No, no, no No las conozco Ninguna Ninguna ¿Quién? Bien Mira Mira Ella, la primera que tiene ahí Es Elvira Santa Cruz ¿Quién escribió? El voto femenino Ah Una marcha fúnebre Es de los principios De los principios Es que es lindo De la madera Petit Tenía otra imagen No sé Ana Yala Tampoco conozco a su nombre Ana Turga también De los años 40 Y ella es de principio y siglo O de finales del siglo pasado Luisa Zanelli Luisa Zanelli Será pariente de Renato Zanelli Que tiene una calle No sé si Luisa tiene Tal vez, no sé Eso no sabemos No tenemos exceldecedente Entonces de las que Tú conoces más a la madera Petit Sí Porque conozco una obra de la madera Petit Y algunas de nombre Cuando estuve buscando estos textos Para niños De teatro del principio Sí Pero si no hubiera hecho ese proyecto Ni siquiera la madera Petit La tendría en la memoria Son puras dramaturgas De esa época Sí Y que no conocemos Y que no conocemos No Ninguna obra Ninguna obra No, realmente no Claro Y estas son las de la primera mitad del siglo Sí Las que no conocemos Sí Por eso quizás Vale la pena hacer todo esto Sí Gracias por ver el video Evelin entró al colegio. Entonces yo también comencé a hacer entrar escondidas distintas profesoras. Una me enseñó a leer, otra aritmética, otra un poco de geografía. Pero ahora que mi hija dejó el colegio, más me doy cuenta de lo ignorante que soy. Bien, entonces quiero que la señorita María Eugenia me traiga resúmenes de libros famosos, historias de cuadros, biografías de músicos. Entonces pensar en esas mujeres en ese tiempo escribiendo teatro era una empresa totalmente loca, creo yo, para los canones de ese momento. Entonces claro, como que al ver las fotos y verlas a ellas, inevitablemente se me prende... Digo, ¿cómo habrán sido sus vidas? ¿En qué minuto se ponían a escribir? ¿A qué aspiraban cuando escribían? ¿Aspiraban a llevarlo a escena? ¿O a que su familia la iba a representar? ¿A qué? Porque claro, ahora las mujeres escribimos y no le pedimos permiso a nadie. Pero en ese minuto debe haber sido súper feroz la empresa de escribir un texto. Debe haber tenido una necesidad muy profunda de hacerlo como para hacerlo. Tu proyecto era escribir muchos libros en defensa de la mujer, realzar nuestros méritos e injustos padecimientos. Viajarías alrededor del mundo en busca de nuevos horizontes y sólidos argumentos. Hablarías muy alto de libertad, progreso, justicia, voto político para la mujer en forma tan única que sacarías aplausos a manos llenas. Bueno, ya vimos que no conocemos este legado, porque yo siento que es súper distinto, son como dos cosas muy distintas, como cuando las cosas se convierten en un canon a cuando están sucediendo. Quizás ninguna de estas dramaturgias, de estas dramaturgas, percibió que después no iban a quedar en la posteridad como si quedaron hombres, porque a lo mejor se montaban igualmente obras de mujeres como de hombres en el momento en que ellas estaban trabajando. Como que siento que ahí uno se da cuenta de que el legado es como más invisibilizado. Pero, por ejemplo, hoy en día yo puedo reconocer muchas dramaturgias mujeres, no sé cómo van a quedar en el canon. Es que como que la que más conozco es la de la Isidora Aguirre. Ya. Ya ven que del resto no tengo ni idea. Y me encanta. O sea, ella yo creo que también marcó un hito importante dentro de la dramaturgia femenina. O sea, la visión que tenía ella. Y lo otro que creo que quedó como bastante arraigado en mí, por lo menos, lo que ella decía. Creo que también influye mucho la parte que, como es de izquierda, o por lo menos yo veía, en ese caso creo que me considero un poco aceptaria. Porque si no fuese que tuviese un contenido social, la obra no me interesa. Creo que para mí eso era importante. Y ella lo tenía. Para mí. Ajá. Dicen que el otro día sacaron de este canal a una mujer ahogada. Venía dentro de un saco. Quizás la mataron. ¿Sabes, hijo? Podríamos tirarnos los dos al agua. Ya, calladito. Si lo dije por decir, nomás. Más lindo sería tener un barquito para los dos. Un barquito de papel. ¿Te imagináis? Un hijo es sagrado, lo dijo la señora, señorita. ¿Dónde irá a dar este canal? Seguro que a un río y los ríos van a dar a la mar. No conozco la mar. Me gustaría saber cómo es. Tantísima agua junta. Vida perra. Vida perra. Perra vida. No se me haría nada tirarme a un río o a la mar. Pero este canal de aguas cochinas me da asco. Un hijo es sagrado. Mira, te voy a explicar. Para nosotros, las cosas no tienen remedio. Porque, cierto que los pobres están dispuestos a dar ayuda. Pero no tienen con qué. Y los ricos, esos tienen. Pero ¿cuándo van a soltar lo que tienen? Dan puros consejos nomás. ¡Una pulga! ¿Viste cómo pillé la pulga? Hay que ser responsable, dijo la señora, señorita. Así es que, no vale la pena que crezcas, hijo. Vida perra. Perra vida. ¿Para qué vas a crecer? Yo soy pobre. Mi madre era pobre. Y los pobres tienen hijos pobres. Tú también vas a tener hijos pobres. Pobres. Mejor te mato, hijo. A ver, el interés como por escribir teatro surge durante la escuela de teatro, mientras yo estaba estudiando en la Universidad Católica. Yo siempre escribí, como que con cursos de cuentos de poesía en el colegio. Y siempre me gustó el teatro, pero nunca los había juntado. Entonces, al entrar al colegio, perdón, al entrar a la universidad, como que todo el mundo me decía, ah, vas a escribir teatro. Y yo decía, no, no, no es lo mismo. No sé hacerlo. Y partí mis cursos con Inés Stranger, fue mi profesora por varios semestres. La Universidad Católica, creo que es de las pocas universidades, fue la de teatro, tiene muchos semestres de dramaturgia. O tenía, por lo menos, en el currículum antiguo. Tuvimos como cuatro cursos y uno de profundización, que eso fue un lujo. Esos cursos todos me los hizo la Inés Stranger, con la poca de arte como ayudante. Y uno de los cursos me los hizo Marco Antonio de la Parra. Entonces, tuve esos dos profesores o maestros en la escuela de teatro. Y fui rebelde con la Inés. Siempre yo no quería hacer eso, no quería hacer estructura, no quería hacer personajes tradicionales. Y estuve como peleando con eso hasta que lo entendí. O de alguna manera ahora sí lo aplico y lo enseño cuando hago clases. Pero fue mi forma también de poder juntar quizás esas dos cosas que decía yo, que era escribir y la otra era que me gustaba mucho el teatro. Y fue con Marco Antonio de la Parra que él hace una forma de enseñar la dramaturgia fuera de todo lo tradicional. Y lo último que hicimos, o nunca hicimos, fue leer textos teóricos sobre escritura dramática. Que ahí como que se me iluminó. Entonces ahí como que junté las dos cosas. Y escribí a partir de ese curso la primera obra de teatro que hago así, completa, digamos. Y la mandé a la muestra de dramaturgia. Y si no hubiera sido seleccionada ese año 96 y el 97 en enero se hizo, si no hubiera sido seleccionada yo a lo mejor estaría guerreando todavía con la dramaturgia. No sé si, ojalá, capaz que sí. Pero puede ser que no sentía incluso que sí. A ver, lo digo de nuevo. Si no hubiera quedado seleccionada a lo mejor no estaría haciendo teatro todavía. Mira, yo empecé súper profesionalmente escribiendo guiones para la televisión. Entonces no me costó nada entrar en el medio. Yo hice unas pruebas y me llamaron inmediatamente a Teleduc, que existía en ese tiempo, para hacer guiones para un programa infantil que se llama Oreja, Pesteña y Ceja. Y fue muy rápido, muy rápidamente, que tuve mucha facilidad. Y como cuando yo estudiaba teatro me costó, siempre era la que le gustaba organizar, la que ponía los textos, la que daba las ideas de algunas cosas. Pero no tenía muy clara una vocación porque la actuación no me gustaba tanto. Me resultaba estresante, el placer de actuar. Nunca lo entendí tanto, la gente que le gusta actuar. O sea, para mí era muy angustioso. Entonces cuando salí de la universidad, que tenía que ganarme la vida y todo, hice esas pruebas. Y curiosamente, a partir que hice esas pruebas, todo me fue muy fácil. Muy fácil. Entonces, yo dije, bueno, claramente el naipa se está yendo por este lado. No, para qué insistir en lo otro que es tan difícil y tan torturado. Y, bueno, tenía muchas cosas buenas también porque podía escribir en mi casa. Yo tenía dos niños más o menos adolescentes en ese tiempo. O sea, de 14, 13 en ese minuto. Y, no, más chicos tan mal. Me resultó muy fácil entrar en ese mundo de escribir, escribir. Y hice una práctica súper fuerte porque durante el deduco estuve cinco años y había que estudiar un guión a la semana. Ya sea de matemáticas, de historia, de lo que fuera. Entonces cuando empezamos a juntarnos, juntamos con mis compañeras, que era la Pali García, la Claudia Chenique. Y ellas invitaron a la, diciendo, ¿qué hora era la Claudia Celedón? No teníamos demasiado claro quién iba a hacer qué. Pero, era evidentemente, yo me situé en el, yo me bajé del escenario inmediatamente. No se me ocurrió por ningún minuto ponerme a hacer los ejercicios que ellas hacían. Y, asimismo, la Claudia Chenique se puso rápidamente en la dirección. Y fueron como roles que se aceptaron ahí naturalmente. Entonces yo empecé a escribir y de ahí fuimos trabajando. A veces llegué a una escena, otras veces ellas tenían ejercicio y en ese ejercicio yo le ponía texto. Y otras veces discutíamos y sobre todo yo, yo tenía el rol como de pensar, de organizar, como el dramaturgismo también en ese tiempo. Pero era un trabajo súper colectivo. Y, pero los textos los escribí yo en un estilo que, que como que era contrapunto de lo que se estaba haciendo en la escena. Y, y, fue un proceso muy catártico para todas que también significó que entrábamos en el, en el mundo del teatro. Era como, entramos de alguna manera por una puerta bien ancha porque no fue bien. Pero era como que entramos bien. Y, y ahí que yo sentí que yo podía ser dramaturga. Te dejo en tu angustia, en tu combate, en tu soledad. Me escudo detrás de mi corazón, Hello Kitty. Me escudo detrás de mi sonrisa, de mi risa, de mi encanto. Me cubro con un baño de espumas perfumadas. Te dejo con tu pasión, con tus fantasmas. Te veo. Y ya, no te veo. Miro hacia atrás donde te abandono y bajo las escaleras como la cenicienta. Corro para llegar a mi casa antes de las doce. Me saco mis bototos de falsa combatiente. Me saco mis anteojos de falsa intelectual. Me deshago de mis libros, de mi falso interés y me acuesto en mi cama de sábanas celestes. Y lleno Mi dormitorio de rosas y perfumes. Sí, es que yo siempre pensé que eran tres voces de una misma mujer. Tres voces. Nunca me imaginaba que eran personas reales. Yo siempre me imaginé que eran voces, o sea, una mujer dividida en tres opiniones, en tres estados, en tres opiniones. Te dejo en tu angustia, en tu combate, en tu soledad. Me escudo detrás de mi corazón, Hello Kitty. Me escudo detrás de mi sonrisa, de mi risa, de mi encanto. Me cubro con un baño de espumas perfumadas. Te dejo con tu pasión, con tus fantasmas. Te veo. Y ya... No te veo. Miro hacia atrás donde te abandono y bajo las escaleras como la cenicienta. Corro para llegar a mi casa antes de las doce. Me saco mis bototos de falsa combatiente. Me saco mis anteojos de falsa intelectual. Me deshago de mis libros, de mi falso interés. Y me acuesto en mi cama de sábanas celestes. Y lleno... Mi dormitorio de rosas y perfumes. Bueno, mi interés por la escritura fue como mucho más clave como a mi fase, a mi juventud, escribí poemas. No estaba yo como decidida a la dramaturgia, sino que me llamaba la atención como la literatura, por así decirlo, en un primer momento. Y también yo empecé a hacer teatro en el colegio, entonces, también, pero no lo unía yo como pensando que podía escribir para el teatro. Y de hecho, cuando estuve como postulando y pensando qué estudiar, postulé a literatura y postulé a teatro, pensando como que eran cosas distintas. Y cuando entré a la escuela y descubrí que uno podía juntar esas dos vocaciones, fue como... Ahí fue como un hallazgo para mí. No me lo había nunca planteado, el hecho de escribir teatro. Pero ahí fue como puedo unir mis dos, digamos, pasiones y poder, digamos, trabajar. Y desde tempranamente en los cursos, porque, bueno, igual la Escuela de la Católica tenía muchos cursos de dramaturgia. En la época que yo estudié habían cinco. Entonces, ya hay mucha práctica y como también receptividad por parte de mis compañeros. Entonces, como que uno va como tomando confianza. O sea, nunca sentí como un miedo particular por el hecho de ser mujer o por el hecho de, digamos, porque como que me sentí como de confianza, digamos, con este trabajo como más colectivo del teatro, digamos. Y justamente, bueno, mi primera obra fue una obra que montamos como con compañeros. O sea, fue como, a ti no existía como un texto y era como algo que podía convocar a un grupo y salir adelante. Y ahí apareció el germen de lo que fue por encargo del olvido. Fue un súper bonito espaldarazo el que a mí me dio Jorge Díaz porque siendo un material muy en bruto, destacó que era un material muy redondo. Dijo, esto es una obra maestra, no porque esté acabada, sino porque es un material súper redondo. Como que ya había atisbos de estructura dramática, que en mi caso eran súper intuitivos nomás. Entonces, continuamos trabajando con ese material que después lo trabajamos junto con la compañía y lo llevamos a escena porque yo también lo estaba actuando. Y después de eso vino Café, claro, que también yo le pedí al Jorge, ya no hacía el taller, le pedí que me hiciera una devolución del texto. Y ahí él me habló de Griselda Gambaro, que yo no la conocía ni en Peleba Perro, para nada. Me dijo, tu escritura me recuerda mucho a ella. Y ahí me puse a estudiarla a ella, me fascinó, me parece que es una maestra. Y ahí vino Café, que luego me gané un premio en los Juegos Florales Literarios, Gabriela Mistral, con esa obra. Para escribir dramaturgia surge cuando conozco a Juan Rodríguez en el 88, uno o dos, no sé, cuando tenía la obra El toro con las atas o Hechos con su mago. Estaba dando una de esas dos obras. Y ahí quedé enamorada de la dramaturgia. Y siempre quise escribir como él. Y dice, ya van a hacer este ejercicio, escriban una carta, porque la va a escribir a una amiga, y la tienen lista para el día jueves. Ya, perfecto. Yo hice mi carta, súper arregladita, bien como señorita. Y llega el día jueves, y Juan me dice, ¿hiciste la carta? Claro, le digo yo, mira, aquí está. ¿Viste que se ha escrito? Y le dije, eso tenés que hacer, pues, no la leyó ni nada, sino que era como el juego. Eso es escribir. Algo que te nace en tu alma. Los golpes me despertaban y las lágrimas me dormían. Aprendí a caminar y a trabajar al mismo tiempo. De chica conocí el sudor. El viejo se farrea a todo. La plata se le iba por el buche como el agua por las vertientes. Le digo, oye, güey, cufe. Está ahí que Juan me dijo que tenía que hacer una tarea de... Tengo que escribir algo y yo podría inventar algo de lo que usted me ha dicho. Pero claro, mi esposa marca, escriba todo lo que yo le diga. Yo, si quiere, le cuento más cosas, porque hay muchas cosas escondidas en el campo. No, de veras, ya, de veras, sí, me dice de veras. Y eso fue el pie. Y llegó el día jueves, entonces, se lo paso a Juan. Igual. Me dijo, está muy, muy bueno. Así que sigue desarrollándolo más y escribe más. Entonces me dijo, ¿y sabés qué vieja? Ahora sí que tenés que ir al taller.